Ya no está el fantasma, por cierto. No se mueve. Quiero decir que puedo hacer lo que quiero con ella. Secreto, secretito. ¡Ahí se movió! ¡Hola! ¿Qué haces? No hago nada, no hago nada. ¿Qué haces? No, 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 no. No hago nada. Hola, cariño. Ah, hola. Okaeri. Hola. ¿Qué estabas haciendo? No, no estaba haciendo nada, te lo juro. Ah, ok. Ok, bueno. Hey, it's amazing. Chau. 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 Chau.